Era camarera, pero con un cuerpo como el suyo, estaba perdiendo el tiempo. Le di una oportunidad. Funcionó muy bien. Los hombres venían a verla como locos. Sí, Patty Gray. ¿Bromea? ¿Sabe cómo se llamaba esa muñeca? Emma Blucher. ¿Qué le parece? Una reina llamada Emma Blucher. ¿Amigos, Emma? Ella iba a por todos. No se perdía una. Incluso lo intentó conmigo, pero yo la rechacé. Bastante tuvo con mezclarse con Rob.